En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros, incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. Conectarse está al alcance de todos. Porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera. Odontología de calidad para todos. Hay un lugar en el corazón de Utrera donde puedes disfrutar de ricas tapas, los mejores desayunos y la cerveza más fresquita. Un lugar al final de la calle ancha donde te atienden con una sonrisa. Una terraza con ambiente donde puedes disfrutar de grandes sabores y el devenir de la gente. Pirañas Café. Ven, come y disfruta. En la calle Fuente Vieja número 11 de Utrera podemos encontrar la confitería Segovia con más de 30 años creando exquisitos dulces y tartas. Nuestra fabricación artesanal avala nuestra experiencia. Les invitamos a visitar nuestra cafetería para poder disfrutar de desayunos y meriendas. Segovia, una confitería con personalidad propia. Hermanos Polei Automóviles, vehículos de ocasión, concesionarios multimarca, con más de 10 años de experiencia en el gremio, financiación a tu medida y kilómetros certificados. Comercializamos media y alta gama con un año de garantía. Tu coche de confianza está en Hermanos Polei Automóviles. Estamos en la calle Alfareros número 6 en el Polígono El Torno. APV Informática Utrera te trae las ofertas del mes. Portátil Asus i7. Pantalla 15,6. 8 GB de RAM. Disco sólido de 512 GB. Se entrega con Windows 11 a sólo 639 euros. Además, cámara de acción resistente al agua a 19,90 euros. Y altavoz Bluetooth impermeable a sólo 25 euros. Sólo en Dinos. Calle Álvarez Quintero 1, Utrera. Todo lo que necesitas está en Supermercados Pepito. Alimentos, bebidas, hogar, higiene. Tenemos las mejores ofertas. Jamón al corte, chacina variada, línea de congelados, selección de carne ibérica de primera calidad, terneras maduras y al corte. Un negocio utrerano ofreciendo lo mejor a sus clientes. Corredera 52, Supermercados Pepito. Vienes por la cercanía, te quedas por la calidad. Uninergia es una empresa utrerana especializada en placas solares. Con gran experiencia en residencias e industrias en la provincia de Sevilla. Contamos con ingenieros e instaladores propios. Profesionales liderados por Manuel Reina. Ingeniero técnico industrial para dar el mejor resultado en cada proyecto. Ofrecemos soluciones en energías renovables que ayudan al medio ambiente y mejoran el bienestar y el ahorro de nuestros clientes. Te asesoramos en placas solares, bombeo solar o puntos de recarga. Estamos y somos de Utrera. Visítanos en calle Jornaleros número 13. Polígono Industrial La Morera. Más información en uninergia.es Hasta el 14 de noviembre puedes comprar cualquier producto Xiaomi en Telecable Andalucía hasta 12 cuotas sin intereses. Acércate a nuestras oficinas y elige el modelo que tú quieras. Telecable Andalucía. Siempre junto a ti. Muy buenas a todos. Saludos en directo una jornada más. Hoy con esta edición especial de Infutrera en la que hacemos balance de esas noticias que han marcado la semana, que han marcado la vida de esta ciudad. Política, sociedad, cultura, deporte, solidaridad. Todo ha estado presente esta semana y así se lo hemos contado. La suerte ha vuelto a caer en Utrera. Lo ha hecho en este caso con un vecino de la ciudad que ha ganado nada menos que más de un millón de euros en el sorteo de la Bonoloto. Ha sido el único acertante de la primera categoría en el sorteo del 6 de noviembre. La combinación ganadora ha estado formada por los números 2, 10, 21, 23, 28 y 36. El número complementario ha sido el 35 y el reintegro el 8. Esto lo ha hecho merecedor de un premio de 1.070.098 euros. En esta ocasión, el establecimiento que ha repartido la suerte ha sido el estanco situado en la calle Juan Domínguez, esquina con San Juan Bosco. Los hemos visitado en esta mañana para saber cómo lo han vivido. Nada, anoche me enteré de la noticia y esta mañana hemos abierto y todo el mundo sabe ya lo que ha pasado. Hemos dado un millón y pico de euros y muy bien, estupendo. Estamos muy contentas, muy contentas. De esa categoría sí, hemos dado de premios de 16 millones, de otros de lotería de Navidad, pero también en las quinieras de furbo, pero este tan gordo la primera vez. Este hombre habrá ido al banco, habrá ingresado, porque como es natural no quiere que esté en tarea nadie, porque un millón y pico de euros es mucho dinero. Son cerca, son 180 millones de pesetas. Y además, otra cosa te voy a decir, la notería de Navidad la vamos a dar también, ¿eh? Es otra seguro, ya digo. Pues está en la calle Juan Domínguez, número 2, al lado Hacienda, y ya está. Es el caso del partido Podemos, que ha confirmado que su candidata a la alcaldía será nuevamente Ana Casado. La técnico en integración social ha sido reelegida para encabezar la lista, como ya lo hizo hace cuatro años. Ha obtenido el 92% de los apoyos en las elecciones primarias. Estará acompañada en estos primeros escalafones por otros compañeros de partido, como es el caso del actual presidente de Comunicación de Podemos Utrera, Rafael González Pirri, el responsable de organización, Manuel Gómez, y el responsable de coordinación, Juan de Alonso. Anuncian entre sus principales objetivos el empleo de calidad, la lucha contra las desigualdades y contra el cambio climático. La escuchamos. Encanando a las municipales de 2023 desde Podemos Utrera nos hemos visto inmersos en un proceso de primaria, por lo que he vuelto a salir elegida como candidata de Podemos a la alcaldía de Utrera. Por ello agradezco enormemente la implicación de los inscritos e inscritas y de la militancia de Podemos. ¿Por qué me presento nuevamente? Pues porque así lo ha decidido la militancia de Podemos Utrera en asamblea y de ahí que yo haya vuelto a dar un paso al frente. No lo hago sola, lo hago con mis compañeros y compañeras, tanto los que se han presentado a las primarias como las distintas personas que van a formar parte de la lista, pero no se han presentado a estas primarias. Motivos por los que seguimos adelante con este proyecto. Queremos igualmente reunirnos a lo largo de esta semana con la sociedad civil y hacerlas partícipes de la elaboración de nuestro programa, como hicimos en la ocasión anterior. Vamos a empezar una ronda de reuniones con las distintas asociaciones y colectivos que representan a la ciudadanía de Utrera y a las distintas necesidades que ello conlleva, pues también un estudio pormenorizado de las distintas actuaciones que queremos llevar a cabo como proyecto de ciudad. Queremos también reunirnos con distintos partidos políticos de la ciudad, tanto con representación en el consistorio como algunas que todavía no tienen representación en el mismo, por si pudiéramos llegar a acuerdos y, ¿por qué no?, hacer una coalición de izquierdas, porque entendemos que si vamos unidos y unidas, pues va a ser mucho mejor, ya no solo para nosotros, sino para las necesidades de la ciudad de Utrera. En este caso, para cualquier situación, circunstancia o necesidad, sabéis que somos altavoz y todas las denuncias que hemos llevado a cabo en los últimos años, que ya son ocho, siempre han sido gracias a que ciudadanos y ciudadanas... Porque Utrera es una tierra que se ha ganado este título. Es de solidaria como muestra la importante labor que realiza la Asociación Asoca Cultivos de Amor, que ahora ha querido dar un paso más y añadir a esa ayuda de primera necesidad que ofrece habitualmente. Se incorpora también una serie de talleres con los que trabajan el desarrollo emocional y laboral de personas necesitadas. Les hemos hecho una visita para conocer más a fondo todas estas iniciativas de manos de su presidenta, María José Sabugueiro. Pues nada, tenemos una serie de talleres que están muy bien para el crecimiento personal de las personas, de los usuarios. Tenemos los lunes, tenemos meditación, un taller de meditación que lo da una profesora de meditación, Laura, y está súper bien, vienen estresadas de sus casas y demás y aquí se relajan y lo pasan genial. Después tenemos los miércoles, tenemos taller de bulería, que también está estupendamente, lo da en Carnes Jiménez, que es una gran artista y entonces además de que hacen ejercicio, fomentamos nuestro arte, nuestra cultura y se van de aquí pues bien, 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 se van muy contentas porque se lo pasan genial, se ríen y demás. Tenemos también los miércoles, una vez al mes, uno que es de crecimiento emocional, que lo da una pedagoga y está también muy bien porque trabaja con ella lo que es la autoestima, los miedos, sus inseguridades y está estupendamente. Y después tenemos los jueves, pues que dan el de talleres de manualidades, de ganchillo, de lo que se va encartando. También este mismo día, los jueves, de manera paralela tenemos talleres con los niños, con sus hijos y le damos también pues taller de lectura, taller de manualidades, lo que vamos viendo. Sí, son talleres gratuitos para las familias que están aquí en Azocas, que tenemos un grupo de 20 familias y trabajamos con ella en todos los aspectos, no solamente le entregamos alimentos, sino también trabajamos con ella la parte personal. Y bueno, intentamos eso, pues que sea, le intentamos también encontrar trabajo y intentamos pues ayudarla en todos los sentidos. Hay muchas que no saben hacer un currículum, ni saben presentarse a un trabajo, entonces todo eso lo trabajamos aquí. Y con la herramienta que le da Rocío, que es la logopeda, la pedagoga, vamos, están súper contentas y se sienten ellas más seguras de sí mismas. Además ellas están deseando, al principio se veían un poquito y tenemos que venir a los talleres, les decíamos, sí, es obligatorio. Pero es que ya cuando llega el domingo empiezan por el grupo, mañana que tenemos, y se les ve que están contentas y deseando de venir. Los martes tenemos por la tarde acogida, que traen la documentación, la persona, la familia que quiere inscribirse. Sí que es verdad que están ahora mismo, hay una lista de espera, porque tenemos 20 familias, una vez que salga alguna con su trabajo, tiramos de otra que esté lista de espera. Y los martes por la mañana tenemos el ropero, que está abierto, y los jueves también, que están abiertos de 10 y media a 1. Allí hay ropa para cualquier persona que lo necesite, hay ropa, hay material para los más pequeños, hay de todo, ¿no? Sí, hay ropa, zapatos, se están haciendo muchas canastillas, hay una persona encargada nada más que de las canastillas, de las mujeres que están embarazadas, le prepara la canastilla completa, con su carrito, la cuna, toda la ropita, todo. Y después hay ropa de todas las edades, de mujer, de hombre y de niño. También llevan algún juguetillo, porque también le sirve a los niños cuando van con las madres. Vamos a recordarle a todos los que nos ven, ¿dónde estáis? Pues el ropero está en la Plaza de la Constitución, número 14, y lo que son los talleres y las oficinas estamos en Ponce del... Ahí se han llevado más de dos horas hablando del estado de la ciudad. Ahí el gobierno ha presentado sus proyectos, que son los mejores para ellos, la oposición ha dicho que son los peores y que cuando ellos estaban se hacían las cosas mejores que ahora y las que no han tenido la potestad de gobernar por todo lo que han presentado han dicho que no. Entonces nosotros hemos hecho en falta que en esos 120 minutos ni siquiera han estado cinco segundos hablando de los barrios. Entonces hemos sentido una decisión porque esperábamos que hubiera un proyecto por parte del gobierno, por parte de la oposición, donde dijera, mira, nosotros nos hemos sentado con la barriada, hemos hablado con ellos y los barrios necesitan esto y quieren esto. Entonces, bueno, ni hemos visto que haya un proyecto para los barrios ni le han preguntado qué le hace falta a los barrios, qué le hace falta a los vecinos, qué quieren los vecinos. Y simplemente estamos diciendo que, bueno, tratándose del estado de la ciudad sería conveniente que hablara con una parte de esta ciudad, que son los vecinos que viven en los barrios, porque están proyectando una ciudad futura que a mí a nosotros nos parece fantástico, nos parece una idea magnífica, todo lo que venga de que Utrera se convierta en una mejor ciudad, pero no hay que olvidar que se olvidan de dónde vivimos, vivimos en los barrios. Y hay que preguntarle a la gente a los barrios qué necesitan, qué les hace falta. La verdad es que estamos en el despotismo ilustrado de Francia, o sea, mucho por el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces, creemos que desde la Utrera se debe de contar un poco más con la opinión, con las carencias y con todos los proyectos que se hagan para los barrios, porque sí, magnífico que Utrera crezca, que sea una ciudad de futuro, que tengamos un centro sin contaminaciones, todo lo que tú quieras. Pero que también tenemos que hablar del barrio, de decir, señores, esto se va a acabar, aquí cuando haya un problema se va a solucionar, tenemos presupuestado esto y esto se va a llevar, se va a ejecutar y se va a trabajar por los barrios y con la gente de los barrios, haciéndoles de partícipe, creyente que la gente de los barrios se sientan parte de las políticas del ayuntamiento. Porque hoy han salido la subvención, la convocatoria de subvenciones, han salido hoy, hoy han salido 10 de noviembre de la convocatoria de subvenciones del año 2022. Falta un mes y 20 días para que acabe el año. Eso es inconcebible, eso es inconcebible, eso es inconcebible. O sea, tú, lo que pasa es que eso no es puntualidad, eso es para hablar y para hablar de qué está pasando con el tema de las subvenciones, porque hace un mes tuvimos una reunión, todas las federaciones de Andalucía y a mí, pues lógicamente yo iba por Sevilla, me tocó Arcalá, me tocó dos hermanas, me tocó la rinconada y estuve hablando con las federaciones. Dos hermanas sacaron los presupuestos, perdón, la convocatoria de subvenciones, la sacaron el 18 de abril, Arcalá de Guadaira, el 14 o el 15 de marzo, y ahora piensa, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, nueve meses después, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¿Que allí es más inteligente, se hace mejor gestión en esos pueblos que aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que empiezas a hablar con estos señores, que son los presidentes de las federaciones, y te dicen que ahí sí hay una delegación de participación ciudadana, dotada con presupuesto, con personal, porque aquí en Utrecht no la hay, y nosotros queremos que eso empiece a cambiar, que se dote a la delegación de participación ciudadana que se convierta en una delegación seria, real y eficaz. Bueno, pues los resultados, en primer lugar, dan una cosa clara y meridiana, y es que solo hay un proyecto, que es el del Partido Socialista, que es el de José María Ayalo, que genera confianza, y a la vez genera certeza, seguridad, y estabilidad, que es lo que la gente, al final, quiere en un gobierno local, y luego hay detrás una serie de opciones que parece que ninguna se aclara, y bueno, surge ahí un Partido Popular que sin candidato pues se beneficia del momento electoral que el Partido Popular tuvo en Andalucía en verano, y parece que por ahí puede surgir una alternativa, pero de momento lo único claro, lo único que podemos sacar en claro viendo esos resultados es eso, que es que el Partido Socialista, que es José María Villalobos, revalidaría su mayoría absoluta y que de momento no hay ninguna alternativa clara, o que los ciudadanos solo ven como única alternativa, como una alternativa que genera confianza, como alternativa viable para el gobierno de Utrera, a la de José María Villalobos, actual alcalde. Bueno, una encuesta con una población de 55.000, de 52.000 habitantes en Utrera, que se hagan una muestra de 600 personas, yo creo que es bastante, da un resultado con más o menos tres de error en esta encuesta, de tal manera nosotros siempre confiamos en los profesionales de la demoscopia, no olvidemos que Dialoga, que son los que han hecho esta encuesta, son los que ya vaticinaron el resultado de 2011 y los que vaticinaron el resultado de 2015 y los que volvieron a vaticinar siempre con acierto, 2011, 2015 y 2019, los resultados de las elecciones municipales, por eso a nosotros nos produce mucha confianza, yo creo que a finales de noviembre tendremos ya elegido oficialmente a José María Villalobos como candidato, porque en las ciudades donde ya tenemos alcalde, los normales que se elija al candidato y José María Villalobos ya ha mostrado su candidatura, o sea, ha dicho que se va a volver a presentar y luego en enero, febrero pues será el procedimiento de elaboración de listas para las elecciones municipales, cuando llegue ese momento pues veremos, yo no puedo hablar de si va a haber muchos cambios, siempre, siempre se ha ido gradualmente renovando la lista electoral que es lo que dice nuestro estatuto y yo entiendo que José María Villalobos pues lo que poco a poco hará sin hacer grandes cambios porque a la vista está, la gente valora la gestión que se está haciendo de alguna manera, valora como la más fiable y la más viable, por lo tanto siempre es recomendable hacer cambios graduales pero sin una revolución porque no hay motivo cada 8 de noviembre de este año cumplimos, hemos cumplido 93 años como agrupación y en torno a esta fecha y navidades pues siempre celebramos una convivencia en nuestra agrupación en la que aprovechamos para dar un pequeño homenaje a los militantes más señalados o con mayor antigüedad entonces este año pues se lo damos a Luis Bernal que ha sido alcalde pedanio de Guadalema de los Quinteros y a José Luis Porta que fue concejal en los mandatos de Pepe Dorado y nada es una convivencia a la que todos aquellos que estén interesados o conozcan tanto a José Luis como a Luis pues están invitados a pasarse este domingo 13 al mediodía en la calle María Alba número 26 y es que ha sido condenada a 14 meses de prisión la desempleada del geriático de Utrera que robaba joyas a los mayores el juzgado de lo penal número 9 de Sevilla ha hecho pública la condena a esta mujer de 47 años de edad que responde a las iniciales de IFB la antigua empleada de la residencia de ancianos de Utrera aprovechaba el estado de vulnerabilidad de los ancianos mientras dormían para sustraerle joyas y otros objetos de valor unos hechos que se produjeron entre los años 2017 y 2020 la desaparición de unas alianzas una cadena de oro la cruz de Caravaca entre otros objetos motivó diferentes denuncias por parte de las víctimas y sus familiares la Guardia Civil inició una investigación que concluyó con el hallazgo de varias joyas en una casa de compra y venta de oro además se produjo la consiguiente detención de la autora de los hechos que fue seguidamente despedida del centro de estancia de personas mayores pese a la condena de 14 meses y un día de prisión no entrará al ser una condena inferior a los dos años y no tener ninguna anterior y hablamos de música también en esta jornada porque la Utrera Namagui revoluciona la música y también las redes el pasado 28 de octubre estrenaba tema y videoclip bajo el título Quererte a Medias y desde entonces se ha visto envuelta en una montaña rusa de emociones y satisfacciones y es que esta rumba pegadiza con tintes ochenteros ha venido para dar guerra el videoclip obra del artista utrerano Antonio Rodríguez Ledesma ya tiene más de 42.000 reproducciones en YouTube además de incontables muestras de apoyo un éxito que la utrerana celebra como mejor sabe hacerlo en estos días la hemos visto rodeada de buenas artistas de la talla de Vanessa Martín María Peláez Martita de Granada y otras amigas a las que llama sus power ranges juntas corean Quererte a Medias un tema que recomendamos no se lo pierda y nos hacemos eco también del nuevo éxito de los músicos utreranos Manu Brazo y Pepe Fernández que han dado un paso más en su carrera con la presentación de su disco Folclore en la ciudad de Ankara en la capital de Turquía este importante concierto tuvo lugar el 3 de noviembre en el prestigioso y moderno auditorio CSO Ada Ankara Ana Salón sede de la Orquesta Presidencial de Turquía ante un aforo de 2.000 personas sonó el saxo y el piano de estos artistas utreranos llenando de magia el lugar así presentaron sus credenciales con la interpretación de una propuesta propia que rompe las barreras entre la música clásica y la música popular una experiencia que califican de increíble se muestran agradecidos por el recibimiento que han tenido en estos días y con ganas de volver a Turquía y nos vamos ahora hasta el Colegio Salesiano que prepara ya su tradicional pregón de Navidad esta semana han dado a conocer quién será el encargado de ponerse ante el atril el próximo 22 de diciembre en la Basílica de María Auxiliadora esta labor ha recaído en Fray Pablo Noguera conocido por haber desempeñado el cargo de secretario personal del Cardenal Carlos Amigo Vallejo hasta su fallecimiento es por tanto una persona que conoce esta ciudad pues la ha visitado en incontables ocasiones para acompañar al Cardenal en sus visitas especialmente al Santuario de Nuestra Señora de Consolación su intervención servirá para anunciar la Navidad en el marco de una gala en la que tampoco faltarán las habituales actuaciones y las felicitaciones de los diferentes grupos de la comunidad educativa no habrá que esperar hasta diciembre para disfrutar de la cultura aquellos que hayan pasado estos días por la Plaza del Altozano se habrán topado con un gran mural que recoge la vida y obra de los hermanos Álvarez Quintero se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Delegación de Cultura dentro de los actos conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento de los dramaturgos utreranos tras visitar el Parque de Consolación este panel ha viajado hasta el centro de Utrera para convertirse en uno de los puntos de parada de la ruta teatralizada que viene desarrollando la Delegación de Educación bajo el nombre Un paseo en busca de los hermanos Álvarez Quintero diferentes grupos de escolares de educación primaria recorren enclaves de Utrera para conocer más detalles sobre estos autores más allá de esta actividad utreranos y visitantes están llamados a contemplar este mural que está en la plaza hasta final de mes para acercar a todos el legado de los ilustres hermanos En Clínicas Dental 7 tenemos todo para cuidarte Desde que empezamos nuestra andadura hace ya varios años en 2014 decidimos que tú que pones en nuestras manos algo tan importante mereces lo mejor una bonita sonrisa También cuidamos de tu bolsillo con los mejores precios y todas las facilidades de financiación Cuidamos de tu salud bucodental con los mejores medios experiencia y continua formación Clínicas Dental 7 preparados para cuidarte RONRONRONEO LUNCH El 25, 26 y 27 de noviembre nos vamos a Granada y Sierra Nevada a disfrutar a lo grande Nos alojaremos en el lujoso hotel Abades Nevada Palace El precio pues tan solo por 195 euros por persona ¿Te lo vas a perder? Llama a tu operador de confianza 633-519726 Manuel Garantía de confianza En óptica y audiología Beatriz García tu salud visual y auditiva es nuestra prioridad En consulta podemos prevenir detectar compensar y mejorar tu visión evaluando tus capacidades visuales Gracias a nuestro taller propio podrás disponer de tus gafas en menos de 24 horas Además contamos con gabinete audiométrico donde examinamos tu audición y te asesoramos sobre las prótesis auditivas que mejor se adaptan a ti Óptica y audiología Beatriz García Estamos en Avenida María Auxiliadora 68 Lleva ya casi un siglo con un nombre en la boca Desde 1988 Cafés Mocaibo siempre está en tus mejores momentos Por su aroma su textura su sabor y su saber estar cerca de los que te rodean Cafés Mocaibo Te apetece un buen café ¿Te apetece un buen café? Mesón Juanlu Amplios salones terraza aparcamiento y ambiente familiar Ya está abierta la agenda para comidas de empresas 2022 y celebraciones de comuniones 2023 Pregunte sin compromiso Llámenos al 625 39 48 51 Polígono El Torno Ronda de los Torneros 28 Bar Cafetería El Portugués Estamos en la Avenida Los Naranjos 11 en Utrera frente al Colegio Álvarez Quintero Fusionamos la tradición portuguesa a la vuestra la andaluza Os ofrecemos los desayunos más típicos y como no el tapeo portugués con el mejor bacalao hecho a la tradición con aromas de vino verde Estamos abiertos desde las 7 de la mañana de lunes a sábado ¡Os esperamos! En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte Puedes llevarte tu fibra de un giga a 16,90 euros Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa Visítanos en telecableandalucía.com Conectarse está al alcance de todos Y ahora una noticia triste El mundo del cómic despide al dibujante que convirtió al artista bambino en un superhéroe Carlos Pacheco dibujante de Marvel y un referente internacional del cómic de superhéroes ha fallecido falleció este miércoles fruto de esa enfermedad que padecía la ELA la esclerosis lateral amiotrófica A sus 60 años de edad el sanroqueño deja un importante legado Dibujó la serie de casi todos los grandes personajes de Marvel y DC desde la patrulla X a Superman y fue el gran referente de las generaciones que lo siguieron Entre sus proyectos se encuentra uno muy especial una publicación que unía dos grandes mundos el flamenco y el cómic Pasó de dibujar a Thor a dibujar a Bambino y es que el rumbero universal fue el artista elegido para protagonizar esta publicación que pretendía transmitir a los jóvenes la cultura del arte hondo el propio dibujante confesó que fue la heterodoxia del cantador uterano la que lo hizo decantarse según sus palabras Bambino miraba hacia el futuro pero con los pies bien asentados en el pasado una idea esencial para transmitir a los jóvenes a través de 92 páginas donde también aparecen otros grandes del flamenco como Diego Carrasco y José Mercé otros 20 dibujantes participaron en esta interesante propuesta puesta en marcha por la asociación RC Viñetas en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud queda patente el arte de uno y otro Utrera siempre tuvo claro que su historia flamenca hay más de un superhéroe porque Bambino es un símbolo para una generación y para más de una generación pero que no es un autor ortodoxo un cantador ortodoxo y en este jueves nos llegan también noticias cofrades la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno participará en el primer congreso de hermandades nazarenas singulares de Sevilla se celebra el próximo 19 de noviembre en Alcalá de Guadaira y reunirá a 23 cofradías de similares características la conferencia de apertura estará a cargo de don José Ángel Sainz Meneses arzobispo de Sevilla que disertará bajo el título misterio de la pasión de Jesús con la cruz a cuesta en el camino del Calvario el congreso tendrá un solo día de duración y contará también con otras intervenciones como el teólogo e investigador Fermín Labarca García profesor de la Universidad de Navarra y especialista en el estudio del sermón de pasión también estará Ángel Gutiérrez Oliveros hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno de Alcalá tras el almuerzo los congresistas irán a la iglesia de Santiago donde se encuentra el Nazareno de Alcalá para asistir al primitivo rito de la obtención de la seña o revoleo de la bandera será una jornada histórica para las hermandades del Jesús Nazareno aquellas que suscitan una mayor devoción dentro del archidiócesis el tenorio toma las calles de Utrera y lo hace bajo un título muy representativo Don Juan te descubre Utrera es un tenorio especial ya que cada acto será representado en un enclave distinto de la ciudad el patio de los cuadras la cripta de Santiago el salón árabe del ayuntamiento o el colegio de los salesianos son algunos de los escenarios elegidos la presidenta de Guatemaría Gómez ha pasado por Telecable para explicar qué tienen que hacer si no quieren perdérselo pues mira la verdad que este año ha ido muy bien estamos muy contentos porque a pesar de que era ya el 23º año que era ya cumplíamos 23 años pues ha habido muchísima entrada en el tenorio el patio de butacas estaba lleno los palcos casi casi llenos incluso había gente en gallinero y eso la verdad que te reconforta porque había era un fin de semana complicado con muchos espectáculos un fin de semana de puente y sin embargo nos hemos dado cuenta que el público demanda tenorio y además justo antes de empezar llamaron desde arriba los que estaban en la cabina de arriba muy contentos porque había mucho público joven en el teatro y eso la verdad que es una satisfacción pues la propuesta era la misma que hicimos con el 20 aniversario es ya el tercer año lo que pasa que nosotros internamente si vamos haciendo cambios hay algún cambio de vestuario porque hay algún cambio de personaje y entonces pues se van adaptando los vestuarios en escenografía no había cambios y luego a nivel interpretativo sí hemos introducido cambios porque este tenorio está hecho como dice nuestro director por capas entonces cada año vamos poniendo una capita más y este año estábamos con más libertad todavía este año teníamos sorpresas en nuestros compañeros nos tenían sorpresas y cada uno hacía un poco lo que quería y te tocaba pues reaccionar a lo que tu compañero te daba mira Aguate cumple 25 años cumplimos 23 tenorios pero cumplimos nosotros 25 años como asociación cultural aunque empezara antes pero como asociación cultural constituida pues cumplimos 25 años queríamos celebrarlo con el público de Utrera entonces pues pensamos vamos a hacer algo para el público algo gratuito tanto para las instituciones como para el público que podemos hacer pues nos llevamos el tenorio a la calle va a ser un poco una locura porque es el día 26 de noviembre empezamos a las 6 y media de la tarde y vamos a hacer un acto del tenorio en un edificio de Utrera o sea cada acto en un edificio diréis lo has dicho gratis al final tiene un precio sí tiene un precio ¿por qué? porque son 60 personas salvo en uno de los espacios son solamente 60 personas en cada espacio es algo bastante exclusivo y si lo pones gratis al final se te pueden quedar huecos vacíos todos sabemos que coges va yo quiero ir después te surge algo y no va tiene un precio simbólico cada acto son 3 euros y todo lo que se recaude va a ser un donativo que vamos a hacer tanto al proyecto Berti de los Salesianos como a Caritas de Santiago el primer acto empieza en la Casa de la Cultura que es la apuesta de Don Juan y Don Luis pues ese acto empieza allí el segundo acto se va a hacer en el porche interior de la Iglesia de Santiago por la Puerta de la Luna me parece que o la Puerta de la Sombra pues allí vamos a hacer el segundo acto el tercer acto en el patio de fiesta del Colegio Salesiano el cuarto acto en el Salón Árabe del Ayuntamiento la quinta de Don Juan va a ser el Salón Árabe del Ayuntamiento el quinto acto que va a ser de los más demandados dentro de la crista de Santiago que es el cementerio de Don Juan el sexto acto en el castillo y el séptimo volvemos a la crista de Santiago es el 26 de noviembre a partir de las seis y media de la tarde las entradas hay un número de reserva estamos haciendo un folleto un flyer y además por pdf lo estamos mandando también por redes sociales también si alguien tiene algún tipo de necesidad especial que diga pues hay actos que no son accesibles porque hay edificios que no son accesibles pero en todos los demás si alguien necesita que se le ponga una silla necesita un hueco hoy nos ha llamado una señora con silla de rueda pues nosotros lo facilitamos en la medida de lo posible atendemos todas las peticiones y nada muchas gracias al pueblo de Utrera y esto es algo que queremos hacer de verdad para agradecer al pueblo de Utrera que durante 23 años no haya fallado nunca al Don Juan después de estos años de parón que hemos tenido en verdad es la primera vez que vamos a la Ardea con las personas que nos acompañan porque el año pasado estuvimos en Almonte y este año pues es la primera vez que va a entrar sin pecado en su misa anual y tenemos pues mucha ilusión porque también tuvimos muy mala suerte este año cuando se rompió el Banco de la Virgen tampoco pudo venir ella en busca nuestra pero bueno como una buena madre siempre nos espera en verdad la jornada la empezamos desde el sábado porque Almonte nos convoca el Rosario entonces tenemos un Rosario que será sobre las 8 menos cuarto o las 8 de la tarde y es alrededor de la parroquia o sea de la iglesia entonces una vez que termina el Rosario vamos con sin pecado con nuestro bacalao con todas las insignias y ahí termina que será sobre las 10 y media de la noche por ahí luego el domingo pues salen los autobuses tenemos dos autobuses dispuestos que salen de la fuente de los ocho caños a las 9 de la mañana llegarán a la aldea sobre las 11 o cosa así y montamos también la procesión hacia hacia la iglesia tenemos misa a las 12 de la mañana y allí nos encontramos con ella a la huerta cuando termine la misa sobre las 1 una 1 y cuarto o 1 y media volvemos a la caza hermandad donde allí pues las personas que quieran tienen para comidas y las que van en el autobús pues tienen sus meses y sus cosas hay dos tipos de papeleta digamos una que va con el autobús y otra que se puede adquirir solo para comidas para las personas que van en coche tienen disponibilidad también de sacar una papeleta asequible y tienen los mismos derechos que los que van en el autobús sus mesas sus sillas su comida todo pasa una cosa hay muchas personas y entre ellas yo yo no tengo coche y tengo que disponer de que me lleven a la aldea para ver a la virgen y es un medio que facilitamos a todos los utreranos que puede ir quien quiera o sea que nosotros ni tiene que porque es hermano ni tiene solo que tenga ganas de ir a la aldea hasta allí un ratito con ella a pedirle a la virgen y a darle gracias porque siempre no se va a pedir sí, sí, hombre nosotros después tenemos allí el tamboril la gente que quiere bailar, cantar sí todo lo que conlleva lo que es después de como yo digo de una celebración tan importante como es el encontrarnos con ella y él ir una vez al año sí, mira las entradas se han puesto dos puntos de venta una es en consolación en la Casa Armandá pero para la persona que le coja un poco lejos tenemos otro punto de venta aquí en la joyería de Dolores González donde venden las mariquitas pérez como las personas conocen a a Dolores ahí se están vendiendo las entradas precios son 22 euros con autobús y 15 euros la papeleta de comida o sea que yo creo que 15 euros un día en el rocío comida pues como el que paga un menú un día normal bueno porque son experiencias muy bonitas son experiencias que se vive muy bonitas te llena mucho después ves un ambiente muy bueno porque ten en cuenta que van cinco hermandades primero va Sabadez después Barmería Manzanilla nosotros y emigrantes y entonces son cinco hermandades las que peregrinan a la Ardea y hay un ambiente pues muy bonito muy bonito estamos ya en la UNESCO tenemos ya la convención de la UNESCO que se celebra desde el día 28 de noviembre al 3 de diciembre en la cual va a ir una representación de Utrera en principio vamos la asociación de campaneros hemos buscado nuestros propios medios y demás estamos esperando pues a ver a nivel institucional si nos va a acompañar el ayuntamiento que el señor alcalde ha dicho que sí que va a hacer un esfuerzo que también va a estar presente porque tenemos que ir a apoyar esa candidatura porque esto se va a someter a una votación en la cual entran 12 países que son los votantes el resto son todos los países a nivel mundial que han presentado sus candidaturas entonces claro hay que defender la Utrera bueno la Utrera recordar que nosotros iniciamos este proceso en el año 2011 se aprobó aquí todos los trámites legales y en el año 2014 se presentó ante el Ministerio de Cultura y Deporte en Madrid la cosa se quedó hoy un poquito parada todos sabemos que las cosas de palacio van despacio y bueno pues luego ya pues esto en el año 2019 hubo más gente se adherieron más desde Valencia el País Vasco Galicia y demás para apoyar ya no en si ya nosotros pedíamos el toque manual de Utrera tan singular que tenemos entonces ahora pues ya se está defendiendo a nivel nacional el toque manual de Campana para que no se pierda tenemos una carta donde ellos nos dicen que somos los que hemos defendido esto pero que bueno que ya se ha unido más gente y que nos vayamos a ser egoístas y lo extendemos que es verdad que nuestro toque es especial pero bueno también yo me mandan vídeos de todos los lugares de España hay que respetar a cada uno la forma que lo hace cada sitio tiene su forma de hacer y ese lenguaje que es el lenguaje de las campanas si hablamos de campanas las campanas existen son años y años de siglos atrás era la forma de comunicarse entonces hay que ir escuchando un poquito de cada uno como lo hacía pero si que es verdad donde quiera que vaya en cualquier sitio vas con una campana que estén mecanizadas que estén pero bueno ahora se está ahí por ejemplo en Madrid creo que el convento de Santa Clara o algo así se han recuperado campanas que llevaban mudas hace muchos años y bueno pues se ha unido un grupo de gente estamos hablando en pleno centro de Madrid y bueno y van a empezar ellos a hacer su toque manual que lo harán más tirando para acá que no es el nuestro es que nosotros que Utrera es Utrera esto es pero bueno tenemos que ser humilde y apoyar a todos entonces yo a todos los en el grupo donde yo estoy a todos los compañeros ellos preguntan que como van los toques digo mira busca manuales en las parroquias porque nosotros todo lo que tenemos desde el libro que tenemos editado por José Girarde salvador de Quinta aquí hay muchísima gente que ha usado o sea que no que aquí llevamos muchos años y no nos podemos olvidar de ellos Pepe Sela salvador de Quinta bueno una persona muy importante es José Manuel Cárdenero que ha entregado su vida a veces aburre y bueno pero está ahí al frente bueno lo importante es que vamos a sacar ese toque manual para que lo reconozca la Unesco y además hay muy buenas perspectivas y desde Rabat os voy a mandar información de primera mano y agradeceros la atención que tenéis con nosotros y el apoyo porque sin el apoyo de la gente de Utrera y de todo el mundo ya nos hubiéramos hundido pero sí que es verdad que Utrera nos apoya y estamos muy agradecidos a todo el pueblo a párrocos a instituciones al ayuntamiento y esperemos que sigan apoyándonos porque hay que recordar que nosotros somos voluntarios que no sin ánimo de lucro y ahí nos peleamos pero bueno que hay que luchar por esto Sí, mira ahora mismo ya hemos empezado con algunas comidas aunque falta todavía para las navidades pero ya estamos teniendo algunas nos vienen a pedir bastantes presupuestos ahora mismo se está moviendo mucho la gente así que es verdad que luego cada uno tirará a sus amigos uno pide de un lado otro en otro pero que sepa que aquí tienen una gama de menú buena para poder venir con los amigos familia a disfrutar y tener ha pasado un buen rato un sitio un comedor amplio grande tenemos un par de ellos tenemos un parte dos salones dos salones tenemos uno este que es de aquí abajo que se ve a mi espalda y tenemos otro un poco más privado que es ya para reuniones de empresas donde se quieran decir unas palabras a los empleados o reuniones de amigos o de sorteros o de sorteras un poquito más apartado de la barra y del público y en ambos caben una media de unas 60 70 personas en cada uno mira ahora mismo me están viniendo muchas comidas de fuera porque al estar en un sitio que se entra muy bien por la autovía o menos de dos hermanas de Arcalá de sitios vienen buscando una cosa más tranquila porque no hay sitios que están muy masificados y yo doy la acción en el salón por ejemplo que tengo este más privado si son a partir de unas 40 personas 35-40 pues les dejo el salón para ellos solo que es lo que muchas veces nos quieren compartir salón todavía con el tema de la pandemia se ha quedado la gente un poquito marcar entonces me van a meter en un sitio muy apretado me van a meter con varias comidas tenemos la opción esta de hacerlo compartido si es poca persona pero si a partir de un número no muy grande son 35 se puede quedar el salón solo para ellos bueno y decirle que no se tarden porque se van reservando sí, sí hay bastante hay bastante fechas ocupadas pero todavía hay huecos claro está como hemos dicho hemos empezado esta semana hemos tenido ya un par de ellas la semana que viene tengo una y así vamos una semana si otra ya está casi pica ¿qué ofrece Mason Juanlo en cuanto a carta? ¿qué más hares puede degustar? ¿se adapta a más o menos el presupuesto del que viene? tenemos un par de presupuestos hechos la cosa está como está con los precios pero ahora mismo nos estamos manteniendo todavía casi los precios casi del año pasado un poquitín nada más tenemos uno de 30 y uno de 35 que son menú los tenemos hechos para cuando llegan enseñárselos al cliente explicarle enseñarle el sitio los salones y luego a partir de ahí también nos adaptamos llegar y mira pues a mí esto está muy bien pero no me gusta algo que aquí lo podría cambiar siendo similar en precio sin problema nos adaptamos que hay en esos menús porque sé que hay mucha calidad sí mira por ejemplo hay uno que lleva los entremeces para cuando llegue se puedan sentar y directamente ya empezar a comer por ejemplo lleva jamón por cada cuatro las tablas de queso por cada cuatro queso va con su cabello de aje frutos secos va bien bien puestos los platos va una ración de croquetas caseras que hacemos nosotros varias croquetas de chipirón en su tinta croquetas de jamón croquetas de cola de toro va una variedad de croquetas por cada cuatro que es espectacular le gusta mucho a todo el mundo llevamos unas ensaladas o bien ensaladas ahumadas o bien ensaladas de queso de rulo la ensalada de toda la vida o una ensaladilla o unas patatas alioli ese sí lo da emociones al gusto del cliente luego llevamos un plato un primer plato fuerte normalmente está viniendo muchas comidas medio día entonces damos un plato fuerte que es un arroz a elegir el que más sale el arroz de ibérico que le sale al cocinero que tengo le sale espectacular vienen preguntando por él de una vez para otra y de segundo o una carne o un pescado la carne o el salomillo Pedro Jiménez el salomillo el ajillo de toda la vida que viene el tradicional que no yo tradicional una carrilla al vino un pescado una meluza una meluza a la vasca lo que quieran y postres 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 también lo hacemos nosotros caseros hacemos unos postres de turrón buenos hacemos unos culant de chocolate el culant de chocolate es el único que no es casero los demás sí hacemos varios postres y van bañados van en un baño de natilla van bien adornados no son los postres que van a salir satisfechos y con buen sabor de boca nunca mejor dicho ¿no? tenemos somos una cuadrilla que lleva un tiempo que llevamos ya trabajando juntos bien conjuntados y por lo demás y van los extras que también vienen los mismos no son gente que saben trabajar entonces tiene que estar un baño se mira por el cliente sí bueno pues dirígete a los que nos están viendo invítalos a venir y dile cómo pueden contactar cómo pueden reservar su plaza mira estamos en el polígono ortonno en ronda de los torneros 26 el teléfono es 625 39 48 51 y si no aquí en el mismo sitio de establecimiento os podemos informar de lo que queráis hemos hablado de comidas de empresa comuniones cualquier cena privada cualquier opción seguís en marcha tenemos también varias comuniones pero sí es verdad que al tener un par de salones tenemos alguna fecha todavía libre y sin problema para lo que quiera que vengan incluso de diario como si quieren venir a comer uno tiene ganas de comer en tu casa tiene un día que comer y nos prueba hasta aquí este repaso de la actualidad semanal todas las noticias la tienen aquí en Telecable Utrera en este informativo diario que tenemos cada día a la una y media en directo donde pueden encontrar y estar al tanto de todo lo que sucede en la ciudad os espero cada día a la una y media y a la una y media en la ciudad y a la una y media